Música Sociedad una madrugada violenta se vivió este sábado en las calles de Córdoba. Desde Barrio San Vicente, un joven de 28 años fue trasladado de urgencia al hospital con herida de arma blanca. Ocurrió alrededor de la 1 y 45 de la madrugada. Tenía lesiones a la altura de la tetilla izquierda. Una hora más tarde, médicos del hospital de urgencias informaron que perdió la vida. ¿Qué pasa? En el operativo, secuestraron un arma blanca.